Hola, ¿sí puede venir la policía acá a las curas, ahí en la placita, en la placita nueva? ¿Qué pasó? No, porque mi marido, ¿sabes que mi hijo estaba durmiendo? Y vino y empezó a romper. ¿Qué es ahí? Que ya le mandamos un móvil. 61. Cuarta vez, 61. Acérquese a la empresa Ramón Cabello. Ahí tengo una femenina. La misma presión al tótem se encuentra armada con un arma blanca. Prefiere haber sido víctima de violencia de ingeniero. Tengo a mi chiquita en mi casa. Bueno, quédese tranquila, que ya le mandamos un móvil lo más rápido posible. Nosotros la estamos mirando por cámara, relájese. ¡Ahí le está pegando, mirá! 64. Bebé, 64. Cerquese, favor. Y a mi hijo grande le está pegando. No quiero más en mi casa. Encima tiene una cuchilla. No me reúno por la ayuda que lastimé a mis hijos. Ya está haciendo el móvil. Bueno, gracias. 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 Gracias.